La ciudad de Fénix, en Arizona, esto es la frontera con México, donde el presidente busca apoyo para una de las medidas más emblemáticas de su campaña y de la cual no hemos sabido mucho en los últimos meses. Hablamos del muro fronterizo con México para detener, por ejemplo, el narcotráfico, el paso de armas y también la inmigración ilegal. Esto es bastante clave después de varias semanas, donde el foco ha estado, por ejemplo, en la crisis nuclear con Corea del Norte, también la posible bombardeo de la isla de Guam, territorio estadounidense en el Océano Pacífico, luego el tema racial, la antivirusa racial en Charlottesville, y que ahora también busca, Donald Trump, buscar apoyo en este lugar, sobre todo de personeros del Partido Republicano, su partido que tiene que atender al fin y al cabo. Él visitó esta guardia fronteriza de Yuma, que es bastante importante, porque en los últimos meses ellos han detenido a muchos inmigrantes ilegales que tratan de pasar por guía terrestre, obviamente, y de forma ilegal hacia Estados Unidos, pero no los han podido detener, por lo cual ha disminuido el paso ilegal al fin y al cabo de este tipo de inmigrantes. Vamos a ver cómo le va, porque estuvo un evento con mucha gente adherente, por supuesto, a él durante esta noche, y también tuvo palabras para su reacción muy criticada por lo que pasó en Charlottesville. Él dice que defiende lo que ha hecho, que lo hizo bien, no tardío, como muchos criticaron, y que por supuesto está en contra de toda la violencia racial, también la supremacía blanca y también el Pupus Clam, muy mencionado últimamente en Estados Unidos.